A la llegada el cliente va a recibir geles desinfectantes, además de guantes que va a tener a la entrada. También depositará su DNI, su tarjeta de crédito en un recipiente donde no tenemos ningún contacto con ellos, ni ellos con nosotros, aunque nos gustaría muchísimo. Y también tenemos una pantalla protectora, se le toma la temperatura cuando llegan y ya cuando acceden aquí a la habitación, recibe este kit que está todo desinfectado, pues se han quitado por medidas de seguridad también los faldones de la cama, se le dan los geles higienizantes, se le da un detalle para que se sienta seguro y de hecho así es como nos lo han ido comentando. Ahora hemos seguido con la misma rutina de limpiar muy a fondo todo y además hacer más hincapié en las zonas que se utilizan más, como los pomos, los grifos y demás zonas así. Y luego aquí en el bar cumplir todas las medidas, adaptar casi todo a monodosis y también además respetar mucho el espacio entre las mesas. Ahora esperamos que a la vez de movilidad de otras provincias, pues las estancias a lo mejor sean más largas y ya sean durante la propia semana. Tener los productos con el vaporizador y cuando hay una salida en una habitación hacerla tardar bastante más porque se hace una limpieza más a fondo, se limpian todas las zonas que han podido tocar los clientes, perdiendo un poco el miedo que tenemos todos a cómo vaya evolucionando esto, pues que sea un verano, no como en los anteriores, pero un verano que no sea pérdida total, digamos. Pues bueno, el hotel ha tenido que ser totalmente adaptado a estas medidas, dadas las circunstancias que tenemos de seguridad. Inicialmente se han dividido en dos, uno el personal del hotel y otro el cliente cuando llega al establecimiento. En cuanto al personal del hotel, todos se han equipado con su EPI, desde mascarillas, guantes, etc. El equipo cuando llega al hotel tiene que cambiarse de uniforme, por el uniforme del establecimiento y una vez que abandonan al hotel, volver a cambiarse el uniforme y volver con la ropa con la que llegaron al hotel. Bueno, este verano 2020, pues nosotros nos hemos adelantado un poco a la plaza hotelera de Almuñécar, es decir, hemos sido un poco valientes y las reservas de este verano están siendo muy lentas comparadas con otros años. Es cierto que este año es totalmente atípico, atípico porque normalmente para esta fecha, en otras circunstancias, el hotel estaría o completo o casi completo, cuando este año realmente solo gozamos de un 30, 40, como máximo 50% de ocupación en los próximos meses. ¡Suscríbete al canal!